hola amigos calandinos como embajador del melocotón de oro en estos días debía de estar con vosotros inaugurando una edición más de la feria de san miguel pero como sabéis el maldito virus lo está cambiando casi todo vuestro ayuntamiento sabe que si el bicho no hubiera llegado el pasado 19 de marzo habría grabado un vídeo todo estaba preparado subido unas caderas sembrando y embolsando vuestro maravilloso melocotón por alberto vuestro alcalde sé que en las próximas semanas en la recogida del melocotón está en juego el futuro económico de vuestras familias serán días muy intensos y de muchos nervios pero sé que como la selección española de fútbol en el 2010 estáis preparados para ganar vuestro particular mundial en estos momentos me gustaría transmitir o varios mensajes para que recojáis todos los melocotones de oro que podáis y seáis un referente en estos momentos de dificultad ya que en calanda hay ocho cooperativas ahora más que nunca además de que vuestros trabajadores lleven la mascarilla se laven las manos cada dos por tres los empresarios deben de dar ejemplo debéis de dar ejemplo y trabajar en equipo unir fuerzas y olvidaros de rencillas del pasado calanda es conocida en el mundo por el milagro de la virgen del pilar por la rompida de la hora cada viernes santo por luis buñuel y por vuestro mágico melocotón si acepté ser vuestro embajador es porque sé que el futuro está en calanda viva calanda y viva vuestro melocotón de oro